¡Un champancito para celebrar que está con nosotros Rodrigo Vagoneta! ¡Bravo! ¡Bravo! Hola chicos ¿Cómo estás? ¿Brindás con agua? Brindemos con agua, que está muy bien, me vuelve loco, me vuelve loco Esas caras que generan cariño Muchas gracias Alegría por un lado, que ya es un montón, para alguien que se dedica al humor Pero hay algo, la gente te dice, se nota que sos buen tipo Y no sé por qué, a mí me lo han dicho un montón de veces Digo, ¿por qué hashtag tipazo? ¿Te pasa esto todo el tiempo? Sí, además que hay una cosa que la gente te agradece mucho Es cuando vos los haces reír, entonces como que se encariñan Y te cuentan los momentos malos, pasé una muy mala Te cuento, mi viejo estuvo internado, te digo, uy, se está metiendo en un baile Y yo los escucho Y con tu chiste me sacaba de ahí, que es un montón Si yo los escucho, se los devuelvo, les cuento un chiste Me gusta hacer reír, básicamente Te juro que me gusta hacer reír Y vos, en tus momentos malos, que no es que quiero meterme ahí Pero, ¿usabas el humor, o la radio, o series, o libros? Digo, no por meterme ahí, sino por saber qué usaste vos para entender al otro también Sí, no, justamente a mí, mi profesión se la debo a los momentos malos O sea, sí, yo era un niño medio triste por una infancia medio triste que tuve Entonces yo aprendí que hacer reír al otro era una cosa que me devolvía buena onda Y en la primaria hacía reír a mis compañeros Y como que vivía medio en una nube ¿Y cuándo te diste cuenta que los hacías reír? ¿Con una salida chispeante o preparaste un chiste? No, primero, viste, yo, qué sé yo Hacía un relator de fútbol y mis compañeritos se reían, viste Y después, sí, con los chistes Después fui al conservatorio y sin saber muy bien si era el humor o el drama Lo que me iba a pasar, viste Me dejé llevar así medio por la corriente A veces que hay que hacer la plancha y que Dios decida un poco también No, me subía la nota cuando hacía algo cómico, siempre, viste Ahí tenía un promedio siempre cuando hacía algo cómico Y los profesores mismos me decían Vos andás bien por el humor y bueno Para mí la romperías en el drama La romperías toda porque pasa mucho que Sí, sí, yo me lo imagino El actor dramático yendo al humor suele ser un fiasco Y el actor de humor que de golpe sorprende Por poner el ejemplo más burdo y popular El de Franchella cuando empezó a ser personaje dramático O Jim Carrey Para mí es espectacular Y a vos aparte es tan el impacto de verte, no sé Haciendo a alguien que atraviesa una... Me encantaría, ahora que estamos acá en esta empresa tan importante Que alguien escuche Si alguien se la banca, viste, un villano Y como papá porque tenés 51, tenés dos hijos, uno de 8 Y uno de 11 meses Impresionante Quiero preguntarte, qué onda ser, primero ser papá de un bebito a los 50 Pero también, cómo sos con el humor con los nenes Si sos un papá payasesco, digamos O si esa faceta no está tanto Sí, no, no está tanto No está tanto Pero me vienen a ver al teatro casi todos los días Y los ven a papá ahí payaseando Vengo a esa temporada, 60 funciones seguidas Y estaban los pibes ahí casi todos los días Porque le gusta a mi hijo Más grande Y el bebé no molestaba en la sala Así que estaban ahí Es un montón Que no molestaba 11 meses Sí Pero tenía prendido a la teta a la madre Sí, la madre me acompañó Me ayudó a que la temporada salga bien Viste que es un equipo de trabajo Que se arma ahí en la familia Y volantea él de 9 Porque cuando me escribiste Cuando yo estuve en Mar Plata me escribió Me dice Estoy yo en la puerta volanteando de 9 a 12 O sea Eso yo no sé No sé si es tan común eso Pero tu laburo Entonces pasa a ser 5 horas casi Bueno, Matías Salé nos dijo algo parecido Sí, Matías hace lo mismo Bueno, yo además de volanteando Yo lo que hago es vender la entrada Es medio raro todo Porque yo a veces me imagino Me pongo en el lugar del otro Y yo digo Para la gente de golpe Imaginate que yo voy caminando Y de golpe me venga, no sé Pablo de Charri me venga a la hora de teatro Viste, es raro Venga Messi No querés dos entradas Para ir a la hora de Miami Yo me pongo No soy Pablo de Charri Pero digo Es raro Y la gente se me queda mirando Y me dice Oye, vagoneta Sí, chicos Mirá, te cuento El show es 12-15 Hoy está Brian Sarmiento Soledad Bayón Está buenísimo Tiene invitaciones Yo sigo Viste Hago la venta Prendés Prendés y arranca Pero si haya dos personas O esperá que se junten diez No, no, no De a dos es mejor Porque les digo Mírense Si son un matrimonio Vamos Y la mayoría me decía Dale Iban a comprar churros Y terminó habiendo un show Entonces creo que es otra cosa Totalmente distinta A una organización Estás haciendo un montón por el teatro Ya no solo por dos Viste, como llevando público de a uno Sí, me gusta Te digo que te tiene que gustar Porque yo le decía Por ejemplo A un compañero mío Que me tiene que ayudar también Un imitador Que también es artista Y también vende para el show Yo le decía Hay veces que uno Viste, está con las fotos Y la gente que viene Y te abraza y todo Y Hay veces que hay que estar de buen humor Hay que entrenar a la paciencia Porque siempre hay uno Que te dice algo Viste Me voy a sacar la foto Con este boludo Viste Sí, sí, sí ¿Quién es? Y ahí, qué hombre Bueno, pero siempre hay uno Loco en la vida No, pero debe pasar mucho De las parejas Recién vi al boludo Como contaba Julián Guay Sí Esté con el boludo de Julián Guay Media hora sentado al lado Y no me dijo nada Igual me imagino mucha pareja Porque esto es muy común No por vos Pero en general El chavo Vamos a ver Sí, todo el tiempo Y a mí me gusta más La romántica Todo el tiempo Todo el tiempo Dijimos que el sistema operativo Del hombre le gustan más Los chistes Yo me perdí después De mucho tiempo eso No sé No digo que esté bien No está mal Pero capaz que Para las mujeres A lo mejor Viste No me entienden Y dicen Estoy medio boludo Pero yo no importa Pero puede tu mujer Cuando le contás ¿Probás los chistes con ella? Sí, los pruebo Pero mi mujer es otra cosa Porque ella está tratando De jugar en equipo conmigo Y yo a veces Cuando vi a lo de Guido Así le pruebo los chistes Y me dice Está bien, está mal Está como en el equipo Mío Digamos Somos la misma empresa Es analista Analista No es público Claro, no es público Pero después Cuando terminaban de ver el show Se iban contentas las mujeres También Yo en el Instagram Es algo raro Tengo el 87% de hombres Que me siguen Es raro eso ¿Por qué es raro? Porque se ve que al hombre Le gustan más los chistes Porque viste Que yo en el Instagram Tengo casi todo Contenido de chistes De cosas así cómicas No sé En pandemia Me acuerdo De alguna vez Le hice una nota En la época Peor del encierro Y empezó a tirar chistes Con la carpeta Todo por Zoom Y después Y después me empecé A buscar cosas de YouTube Y fue como De los mejores días De la pandemia ¿Podemos ir a la carpeta? Sí La verdad que estoy contento Porque yo gracias a esta carpeta Este verano Pude hacer temporada Mar del Plata Y el público Llenó mi heladera A mi heladera La habíamos puesto El lunita tucumana Porque alumbra Y nada más Compramos los caramelos En casa somos tres Compramos los caramelos Media hora Y los chupamos Diez minutos cada uno Son de actualidad Dice ¿Cómo te llamás? Dice caro Dice como la nafta Hoy fui a la verdulería Seis lucas Al kilo de cebolla Es la primera vez Que lloro Antes de cortarla El tipo que va A la rotillería Y dice ¿Cómo le va? Dice ¿Tiene empanadas? ¿Y cuánto valen? 1800 pesos Es un chiste Que fui actualizando En el verano Y lo fui actualizando ¿Por qué? Si no no era creíble Cada dos días Entonces se ve Que al tipo No le alcanzaba la guita Y se va Viste Cuando mira así Para el horno Que estaba saliendo Había el horno abierto Una empanada Media quemada Toda chamuscada En el fondo del horno Vuelve Y le dice Disculpe señor Esa empanada Que se ve que Se la olvidaron No sé Que está ahí en el horno Que ya capaz Que no la pueden ni vender Dice Sí Dice ¿Esa cuánto Me la deja? Dice Bueno Se la dejo A 500 pesos Perfecto Dice No me quema 4 Yo estoy toda la vida Yo sigo toda la vida No sé si vos querés Haces hacer una entrevista Sigo toda la vida Pero yo estoy para 2 horas De esto Ah Que te voy a preguntar No sé Lo tengo muchos Chicos Dice ¿Cómo se llaman tus perros? Dice Calvin y Klein Dice Pero esos son calzoncillos Dice Sí Es que son dos boxers Dice ¿Cómo se escribe Velcro? Dice ¿Cómo suena? Y escribió Tengo un primo Que tiene una fábrica De cronómetros ¿En serio? Sí Es un primo segundo Dice Si comés dinamita No pasa nada Dice ¿De verdad? Dice Sí Es creer o reventar Dice Mamá En la escuela Me dicen vidrio de auto Dice Pará Brisa Seguí siendo pirómano Dice No Es una etapa Que ya quemé Es una metralladora Impresionante Hace Escuchá Dice ¿Hace impresiones 3D? Dice Sí Hágame 3D 3D Dice Dice Mozo Hay un audífono En mi sopa Y el mozo Dice ¿Qué? ¿Sabías que La chicha Es 50% sal? Dice ¿Y la otra 50? Chicha Saludos a los cuadraditos blancos Con puntitos negros Dice Serán dados Escuchá Dice Soy muy Soy muy mala Envolviendo Dice No ¿Para quién es esa pelota? Dice Es un libro Jorge Dice ¿Cómo te fue en la prueba de letreo? Dice Mal M L A Y bueno Así pagaste No No Es glorioso Es glorioso Es espectacular ¿Con qué te reís así? Descontroladamente ¿O también sos un analista Del humor? Vas mirando Cómo armó el chiste Cómo lo construye Y todo eso Sí, tengo algunos amigos Pacho, por ejemplo Me hace reír un montón Pero Pacho no cuenta chiste Pacho pone cara Es como que ya le ves la cara Y te está riendo, ¿no? Es el payaso Que a mí me encanta Es como Es mi referente Es mi referente de payaso Pacho En serio Es como que dice Jürgen Se pone una peluca Se tienta Todavía no dijo nada Esa cara que se le hace así Es espectacular Es espectacular Y además somos amigos Pero bueno Pacho me gusta mucho Bueno Franchela por ejemplo Vos decías recién Que pueda ser un drama Y todo Franchela me parece un tipo Con tantos matices Viste Claro que se va para todo el lado Y vos siempre le encontrás Un matiz distinto Viste el encargado Ponele Sí, todo Soy muy fan de él Viste Esa parte dramática Y los cuentachistes Sí, los cuentachistes Historias, digamos Chiste eterno Larguísimo La Andresina Vos tirás Es un remate Más que un chiste Sí, estos son cortitos Son casi memes Viste Esto Vos sabés que yo ¿Contaste chistes largos A la Andresina Alguna vez? Sí, no Siempre Siempre En el teatro Cuento tres o cuatro largos También En un momento El tipo por ejemplo Que crees una larita Pero bueno No es tanto Tampoco El tipo era muy celoso Extremadamente celoso Viste Llaman por teléfono a la esposa Y dice Hola mi amor Dice ¿Dónde estás? Al celular Dice En casa Dice No me haces un favor Dice ¿Qué necesitas? Dice No me prendes la licuadora Y yo escucho el ruido Y confirmo Compruebo Ay Jorge Dice No seas tan celoso Así yo escucho el ruido Y me doy cuenta Que estás en casa Dice Sí, chau Jorge Llama al rato otra vez Dice Hola mi amor ¿Dónde estás? Dice Llamaste hace tres minutos Jorge No me fui a ningún lado Dice No me prendes Otra vez la licuadora Dice Chau Jorge No me molesten más Llama al rato Tiende el nene Hola hijo ¿Estás mamá? Dice No, no está Dice ¿Tardará mucho? Dice Para mí que sí Porque se llevó la licuadora Muy bueno Es un fenómeno Lo nombraste Es que lo nombraste Lo nombraste y se materializó Lo llevo siempre en mi corazón Todo el tiempo Lo manifestó Lo manifestó Una invocación tremenda Sí, porque lo amo Y me dio una mano muy importante En mi carrera La risa de él fue muy linda Para mi carrera En las redes y todo La aprobación de él ¿Viste? Para mí Estoy muy feliz De haber trabajado En Bienvenido a Sabor No te emocionés Que el humorista no tiene El payaso triste Yo cuando salgo a saludar Es el momento que sufro Porque no salgo con un personaje En el teatro Salgo de mí Entonces sufro Me timbra la mano Me pongo nervioso Te emocionés Yo soy tímido No, y estás atrás Cuidado de la máscara Es como Cuidado de la máscara ¿Viste? Menos protegidos Pero bueno ¿Sos así de emocionarte Todo el tiempo? ¿Es fácil? Bueno O no No quiero meterle Mucha responsabilidad Por eso Pasó recién Pero cuando alguien Te cambia la carrera Viste Te producen cosas Me pasa también Con Marcelo Me pasa con Sofoy Me pasaba Cuando alguien Te cambia la carrera Porque ellos a mí Me cambiaron la carrera Porque con la aprobación ¿Cuántas veces cambió tu carrera? Un montón Trabajé con los mejores No, no Pero son tres veces Uno en el medio Se la cambió para mal Lo que pasa es que no te puedo decir Cuál de los tres Y pará Y también tenés una cosa Me parece Con las cosas dolorosas Tampoco tenés problema En hablar de nada No Hay que sacarlo Hay que sacarlo Hay que sacarlo Hablarlo Y de hecho Hablarlo Cura Porque Sí Y sobre todo Cuando uno extraña a un ser querido Yo siempre digo que nombrarlo Es tenerlo presente Solamente no está el cuerpo Entonces yo por ejemplo Con mi madre la nombro todos los días Me parece una cosa media de psicólogo Pero bueno Aparte la pariste de chiquito De ocho años tenés Claro Bueno por ahí Ya la tenés súper transitada Sí la tengo transitada Pero viste Como que el capaje La grandioso La tengo como mi Dios Viste Que se me ayudó en la vida Yo creo mucho en Los Ángeles Y sí Y en el Teatro de Mar del Plata Les quería contar Que tuvimos muy bien Que estuve con Brian Sarmiento Un futbolista Sí, claro Brian Sarmiento ¿Qué hacía? Sí, Brian Sarmiento Hacía un monólogo Matías Que te morías de risa Yo escuchaba En el camarín La risa fuerte Estallido de la gente Decía ¿Está el pibe? Sí Contaba cuando se ganó una vez Por ejemplo Dos millones y medio de euros Que el padre era albañil Y que llevó a un hotel en Europa Después dice que lo perdió No sé No es que estoy diciendo Que es millonario él Pero Contaba que O lo gastó Lo gastó Era el dueño del teatro Donde estaba laburando Sí No, porque él dice Que jugó con Di María Le dice al público Que jugó con Di María Pero que Di María Es campeón del mundo Y él está regateando El precio de la entrada Con la gente en la puerta Y dice Mira, estamos en distintos lugares Pero dice que Contaba cosas así Muy graciosas Que vos decís Desde un lugar Muy desde él ¿Viste? De cuando empezó Que comía fideos Nada más Y bueno Y cuenta Que le trajeron Una caja de zapatos Con dos millones y medio de euros Y que el padre Que era albañil Le dice Mira papá Somos millonarios Y al rato le dijo Papá ¿En qué pensás? Dice No, que tengo que hacer Una pared Y le dijo No, papá Ya está Somos millonarios Ya está Olvidate de trabajar El año Y le dijo ¿Viste? Y cosas que le gustaban Mucho a la gente Entonces la gente Se iba muy contenta Así que transitó Un verano Uno de mis mejores veranos ¿Cómo llegaste a laburar Con Brian Sarmiento? El productor Lo convocó El otro estaba medio Con ganas de hacer teatro Es raro Sí, bueno Parece que Fernando Maldonado Que es un gran jefe de prensa Se lo ofreció Y él me dijo Igual que Vagoneta Cuando Pablo Granado Me dijo Ponele Vagoneta Yo no quería Y después me compré La casa con Vagoneta Muy bueno Vagoneta Ah, espectacular Vagoneta es insólito Si te lo dicen antes Pablo Granado Es otro Otro que me pasa Lo que me pasa con Guido Son genios para mí Estuvo en el programa Ustedes yo lo miro Siempre Bueno, entonces Este Bueno Y cuando me lo ofreció Yo le dije No, un futbolista No, yo necesito un cantante Necesito un bailarín Destacado No sé Me dijo Pero mirá que bueno Haceme caso Y como es un productor amigo Que tenemos Trabajamos en equipo Hace muchos años Me dijo Haceme caso Y bueno Le hice caso Y la verdad que La metí en el ángulo Porque además bailaba Con Sole Bayona Entonces todos los cuadros De baile La rompían ahí Viste La gente Los abasionaba Así que Uno de los mejores Veranos de mi vida Viste Así que disfrutando Un montón Y laburar con Sofovic Acá somos fans De las anécdotas Con Sofovic Todo el mundo Que laburó con él Tiene alguna No sé si vos tenés Sí, sí Un día me dijo Vas a contar bien Los chistes O lo vas a contar Como el culo Igual que ayer Con una sonrisa Por ahí enseñaba Con esos palos Pero duro Sí, bueno Yo tengo un padre Que mi padre También es así Medio duro Para decir las cosas Es un método De enseñanza También Que a mí Yo venía con el callo Venía medio de Viendan Por mi legado De padre Entonces yo entré Sabiendo que En algún momento Me podía doler Y la verdad que Sabiendo eso Después no te duele Porque entras Como preparado Viste No, me causaba Gracia Me causaba gracia Y después Te tiraba una mala Y una buena Después me decía Sos un hijo de puta Te quiere todo el mundo El flaco que me arregla El calefón Dice que el programa Por vos Me decía Viste Me tiraba buena onda También Y vos que padre sos Porque además Que cambiaron las generaciones Y nos permitimos Ser más cariñosos Y decir más cosas Aprendiste la lección De que cierto rigor Ayuda Enseña ¿No? Más que Más que decir Que todo está bien Sí Yo tengo medio La escuela de mi padre Viste que sí Que hay que ponerse Medio duro En algún momento Sin Sin lastimarlo Psicológicamente Sin perder la ternura Jamás Sí, sí ¿Te cuesta? Sí, cuesta Cuesta Viste Porque Ay, yo digo Que yo no le haga sufrir Tanto Que no me haga sufrir Un poquito Porque yo a mi padre Pobre Y yo lo hice sufrir Para provocar Para desafiar Para desafiar a esa autoridad Sí, sí Porque él además Se casó de nuevo Entonces yo creo que hay algo Sí ¿Viste tu vieja? Sí, viste Retema Y un retema Porque la esposa de él Vino a vivir a nuestra casa Entonces yo también, viste Estaba como celoso También Es difícil Difícil Pero lo importante es que Hoy por hoy Yo tuve la suerte De poder vivir Al lado de él Entonces ahora voy todos los días Con mi bebé De 85 Y están súper unidos Por lo que Estamos reunidos Yo le subo al bebé En cuero y en pañal Así, mirá Le puse a Antonio Como el padre de él Lo mataste Sí, está recontento Está recontento Viste que las cosas de la vida Yo Estábamos hablando recién Con Clemen Del tema de Cómo se hace padre a los 51 Cómo es ser padre a los 51 De un bebé Y bueno Lo bueno que tiene Es que Uno tiene más tiempo Uno como que tiene la carrera Un poquito más agarrada De las riendas Que no es como cuando me decían Yo tenía 20 años Me decían Tenía que hacer gira Con los Jaimitos Por Brasil Y me tenía que ir Porque no me quedaba otra Entonces ahora puedo decidir Un poquito más A dónde voy A dónde no voy Qué trabajo agarro Cuál otro no Entonces estoy más tiempo Con mis hijos Que es lo que más me fascina En el mundo Viste Tenerlo Que la madre se vaya A llevar el gran al colegio Y yo quedarme con el bebé Viste Esas cosas me gustan mucho Viste Porque Porque lo puedo disfrutar Además Yo tuve la tristeza De que mi madre Era buena a la médica Y trabajaba todo el día En los hospitales Y después se me fue Entonces yo digo ¿Qué edad tenías Cuando se fue tu hija? Ocho Entonces hay que disfrutar Los hijos Viste Hay que disfrutar No me gusta el consejo Y menos los oyentes No, pero está buenísimo Para mí no es consejo Si no es lo que vos hacés Si no es lo que a vos te sirvió Sí, sí Brian Sarmiento En el show decía Crean en sus sueños Viste Miren donde llegué Yo siempre soñé Con estar en un espectáculo Como este Decía el pibe Yo soñé con jugar en la primera Y lo logré Decía el pibe Y bueno Y yo le voy a hablar A los jóvenes Cumplan sus sueños Le decía Cumplan sus sueños Y bueno Sí, uno de mis sueños Creo que fue Ser un buen padre Viste Es muy distinta La paternidad De Antonio Que tiene 11 meses A Diego Benicio Con Antonio Sí, sí Porque Uno ya tiene la experiencia Viste Entonces Yo creo que lo disfrutás Un poco más Y el primero Como que estás medio asustado Hay que indemnizarlo al primero Sí, sí Transferí todo lo mío Sí, viste ¿Por qué? Uno bueno No sabés No sabés qué va a pasar Entonces No, a él te lo dejamos gatear Por toda la casa Viste Yo le digo No, me da No sé qué Me dice No pasa nada Me dice la madre Yo ya tengo viento Todos los hechuzos Cerré todo Y digo Pero me apareció en la pieza Mi amor Es el gato Metió 4 kilómetros Metió 4 kilómetros Y pará ¿Y tu sueño cuál era? Porque Los de Brian Sarmiento Los tenemos Vos tenías un sueño Como muy Súper concreto O era para dónde Te llevara la carrera No, sí A mí Cuando empecé Un curso de guitarra Que dice A los 7 años Me preguntó Qué quería ser El profesor de guitarra Y yo le dije Cantante y actor Y la verdad Que esto lo estoy Medio logrando Porque mi show Teatro canto Viste Sí, sí El sueño artístico Lo recumplí yo Gracias a Dios Seguimos cumpliendo ¿Y la carpeta esa Que dice? ¿Cómo te diste cuenta Que tenía dentadura postiza? Y se salió Una conversación Ese es mi favorito Excelente Excelente Dice ¿Por qué Por qué en los cementerios No se escucha música fuerte? Porque retumba La carpeta La carpeta Tengo dos carpetas No, no Carpetazo Dice ¿Qué hiciste con la plata Que ganaste en el concurso De rollers? Dice Me la patiné toda Escuchá Por ejemplo Tengo algunos Tengo uno un poquillón picante Pero no dice malas palabras No, no pasa nada El tipo de la forma Dice ¿Cómo le va? Dice ¿Tiene Viagra de 50 miligramos? Dice No, pero le doy de 100 Y la parte al medio Dice ¿A mi esposa? Dice No, a la patilla Bueno, después Tengo algunos Que son para chicos También los cuento En el teatro ¿Para chicos? Sí, para chicos Por ejemplo ¿Qué le dijo La mamá pulpa El pulpito Antes de cruzar la calle? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dame la manito Dame la manito Dame la manito ¿Por qué el cuchillo Y el tenedor Están en el hospital? ¿Por qué? Porque la cuchara sopera Odio la gente Que vive buscando casualidades Dice No te puedo creer Yo también Dice Acá es el curso De cómo aceptar el rechazo Dice Sí, pero lo siento No hay más vacantes Dice Apa Arrancan fuerte No hay más vacantes Gracias chicos Gracias Rodri No sé si estamos chiviando O falta chiviar O simplemente estamos felices De haber vuelto De la temporada ¿Cuándo terminó? La temporada Terminó antes de ayer Y no me pareció No me pareció Mejor plan Venir a saludarlos A usted Que es una radio Yo escucho Que almiro Gracias Gracias Rodri Siempre la mejor Entonces le digo a mi esposa Mirá que bueno Me están llamando Para la radio Los chicos Arrancamos ahí Así que empezamos con todo Gracias Bueno saluda a los chicos A tu mujer A tu familia Que veo que es Igualmente Siempre 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 La pasamos genial acá Igualmente Gracias 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 Urbana Play 104.3